El nuevo delegado del INE en Jalisco estuvo en Quiero TV y planteó los grandes retos que existen en materia electoral. El Instituto Nacional Electoral ha decidido que regrese yo a mi tierra, aquí al estado de Jalisco, y me haga cargo de la función de la vocalía ejecutiva local en el estado de Jalisco con los 20 distritos electorales. Luis Zamora Covian asumió su nuevo cargo en el estado de Jalisco a inicios del mes de abril. Aseguró que su principal objetivo será garantizar la participación de los ciudadanos en el próximo proceso electoral. Va a ser una elección de altos retos porque estamos hablando de seis elecciones, tanto para elegir en el ámbito local a quien será la gobernadora o gobernador del estado, la renovación del Congreso del Estado, los 125 ayuntamientos, y en el ámbito federal, la condición del Poder Ejecutivo Federal, el Congreso de la Unión, tanto la Cámara de Senadores como la Cámara de Diputados. Además, trabajar en la capacitación y fortalecimiento de los 20 distritos electorales que existen en Jalisco. Paola Ortega, Cévez, Quiero TV.